Esos tus ojitos Los señores mayordomos Grati Salvador Con las manos arriba Esa palmita para arriba, esa palmita para arriba, esa palmita para arriba Jorge Aramburú Amigo por siempre Sherry Producciones Esos tus ojitos Que ella me miraba Esa tu boquita Que ella me besaba Ojalá mañana Me siga adorando Ojalá mañana Me siga abresando Tu corazoncito Que ella me adoraba Esa tu boquita Que ella me besaba Ojalá mañana Me siga adorando Ojalá mañana Me siga besando Ojalá mañana Me siga adorando Ojalá mañana Me siga abresando Y para la gente de Trujillo, Perú Y las chelas arriba, arriba Las cervezas, arriba Las chelitas, arriba La gente de Guarochirí Los amigos de la carretera central En su fiesta, señor de los vinagros Soy tu chocito que ella me miraba Esa es tu boquita que ella me besaba Ojalá mañana me siga embargando Ojalá mañana me siga embargando Tu corazóncito que ella me adoraba Esa es tu boquita que ella me besaba Ojalá mañana me siga adorando Ojalá mañana me siga embargando Ojalá mañana me siga adorando Ojalá mañana me siga embargando ¿Dónde están las solteras? Quiero que levanten las manos todas las solteras Arriba las solteras, arriba las solteras, arriba las solteras Sherry Producciones Busco un amor, busco una mujer Que me quiera a mí, que me ame a mí Que no me saca la vuelta Que no me saca la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no Que no me saca la vuelta Que no me saca la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no Mujeres así Pero te quiero, no querés así, pero te quiero Busco un amor que me quiera de verdad Cielo gris Y nos vamos a pagar ancho llegar Por siempre y a Dios Busco un amor, busco una mujer Que me quiera a mí, que me ame a mí Que no me salga la vuelta, que no me salga la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Que no me salga la vuelta, que no me salga la vuelta Eso no, 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 eso no, no ¿Qué eres así? Para que quiero ¿Qué eres así? Para que quiero Que levanten la mano la gente al fondo La gente al fondo, levantando la mano Arriba, 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 arriba Ahí están las mujeres solteras al fondo No me canso, no me queso, no me canso con tu hermana No me canso, no me queso, no me canso con tu hermana No me canso, no me queso porque no me da la gana Que se vaya con quien quiera Muchos días, muchos años, añorando por tu hermana Y ahora ya no me interesa Que se quise con quien quiera Que se quise con quien quiera Donates, de cielo gris Señora Rosa, Durán, de hijos Yoy, Guamá, Yauri Remi, Guamá, Yauri, Durán Gracias No me canso, no me canso, no me canso con tu hermana No me canso, no me canso con tu hermana Porque no me da la gana Que me mande a la gana Muchos días, muchos años, añorando por tu hermana Y ahora ya no me interesa Pero se quise con quien quiera Que se ángeles con otro Con cariño para los mayordomos Jorge Aramburú Gladys Salvador Y para los mayordomos 2018 Gladys Salvador Jorge Aramburú Amigos por siempre Rico Mi gente hermosa de Lima Y todo el Perú ¿Dónde están los chichas de Naurú? ¿Dónde están los chichas de Naurú? Y dale, 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 uh Y dale, 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 uh ¿Y dónde están los amigos de Guaruchirí? Gracias a los dolentes de cielo gris Señora Rosa, Durán, de hijos Y hoy Huamán Yauri Remi Huamán Yauri, Durán Gracias a los mayordomos Jorge Aramburú Gladys Salvador Y también con cariño para María Quispe Luz Tapia Las hermanitas Curia Pacarán Luna Guaná Fernando Curia Quiero ver con la mano arriba La gente más alegre Arriba esa manito Arriba esa manito Arriba esa manito Los mayordomos Con cariño Jorge Aramburú Jorge Aramburú Vamos Viviré Viviré amándote Hasta el final Amándote Viviré Amándote Hasta el final Sin ti Que no puedo vivir Por ti Sin ti Que no puedo vivir Por ti Me muero de pena Sin ti Que no puedo vivir Que no puedo vivir Por ti Sin ti Que no puedo vivir Por ti Por ti Que no puedo vivir Por ti La señora Rosa Durán E hijos Y hoy Huamán Yauri Remi Huamán Yauri Durán Señora Rosa Durán Y familia E hijos Donante de Cielo Gris Si City se llama Esta canción Y la mano arriba La mano arriba Arriba esa malito Arriba esa malvita Que suena esa malvita Que suena Que suena Que suena Sona 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 Que suena Como te extraño Como te extraño Por ti Que suena Sona Sona Malo Hidalgo, Johnny Espinoza, esposa Juana Gómez, María Salvador, David Flores, mi esposa Marteni Rosano, Hilario Rivera, mi esposa Lina Young, Cieloriz, a las chicas de Cieloriz, un momentito por favor a las chicas de Cieloriz.